Yo le pido a la vida Un poquito de esperanza Yo a la vida le pido Un poquito de amor Yo le pido a la vida Un poquito de gracia Yo a la vida le pido Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Alalalala la vida Alalalala la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Alalalala la vida Alalalala la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Un poquito de alegría Yo a la vida le pido Un poquito de luz Yo le pido a la vida Un poquito de fuego Yo a la vida le pido Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Alalalala la vida Alalalala la vida Que alumbre mi camino Yo le pido a la vida Alalalala la vida Alalalala la vida Queda el hombre en mi camino Dame fuerza, fuerza, dame fuerza, fuerza Dame fuerza, fuerza, oh, oh Yo le pido la vida Que alumbra mi camino Yo le pido la vida Que alumbra mi camino Yo le pido la vida Que alumbra mi camino Yo le pido la vida Que alumbra mi camino Yo le pido la vida Yo le pido la vida Yo le pido la vida